He tenido, tengo como, he tenido como 10 cocos, yo esto le llamo el coco, y yo nada más le cambio el pelo, le quito el pelo, rezanamos aquí que es donde más se parte, volvemos a pintar y le volvemos a pegar el coco y queda nueva la peluca. Te voy a explicar qué me pasó, me tuve que quitar la peluca porque se me empezó a hacer un absceso, un nudo, no sé cómo, aquí, aquí se ve la marca, ahí se ve la marca y luego se ve otra donde he subido y este, agarren un tantito, ya está, aparece el santo, este ya, como el santo nomás. Ya está listo, mira, mira dónde está, de estar aquí, ya nada más está. Al pelo, ya casi al final. Ya estoy aquí, y así es como he aguantado mucho ya el peso, también esto es de fibra, pero era como gruesecito como un casco, y luego yo todavía me ponía para acá atrás, para que saltara y todo eso y no se me cayera, no lo hacía redondito, tenía la forma de la nuca y tenía esto para que tapara las patillas y que aparte presionara un poquito más. ¡A la madre! Pero, sí pesaba, y luego el pelo también lo usaba como por aquí, como por aquí más largo, y ya poco a poco fue evolucionando, le fui cortando pelo, fue quitándose peso, antes dejaba la malla de la peluca un poquito más larga, ahora no, ahora corto la malla y dejo el pelo más largo, para que da el mismo, el mismo, pero pesa menos. Y el coco, los nuevos que me hicieron, ya venían súper frágiles, súper delgaditos, para que no me pesara, y le quitamos el rellenito, le dejamos así de pura fibra, no, ahora todo, 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 se puede quebrar. Te preguntaba esto porque, no sé si lo habías contado alguna vez al aire, pero de repente sale regalito, con una banda y con pelos parados, y dice, ¡ah, ya no está pelón! Ahora es greñudo y tiene una banda tipo, pues, Lupe Esparza, y regresando al tema, tenés una bandita así. Sí, de hecho, una le puse el adiós de bronco aquí. De una impresión. Llegó tanto el problema de mi cuello, pero, mira, te voy a explicar de cuánto, de cómo era el tiempo de tener a regalito en mi vida en ese tiempo, que fueron siete, ocho años de así. Intensos. Ocho de la mañana, nos íbamos, empezamos a grabar a las nueve de la mañana o diez de la mañana en multimedia, ya traía maquillaje, ya traía el coco, grabamos el primer programa, a las once empezaba el segundo programa en vivo, y luego comíamos, teníamos como una hora, yo seguía teniendo por las fotos con los niños, por todo eso, y como a la una, terminaba a las doce, como a la una, una y media, a veces hasta las dos, volvíamos a grabar el último programa, grabamos tres programas en un día. De ahí, ya terminamos a las cuatro, como era grabado, ya había pausas, ya no era corridito, de ahí nos íbamos a la primera función del circo, el sábado, a las seis de la tarde, y luego, pues seguía teniendo el coco, y luego me iba a la función de, la segunda función, a las ocho treinta. Terminábamos como a las once de las fotos y todo eso, y yo tenía, pero bien marcado, pero bien marcado aquí, y me dolió aquí, me dolió el cuello. Y así siguió, así siguió, imagínate todo ese tiempo. Siete años. Sí, más o menos de, 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 le empecé a quitar peso, le empecé a quitar, pero era mucho. Pero hubo uno aquí que me empezó a doler, se me empezó a inflamar, se me empezó a hacer un músculo que se inflamó. Se hizo un, un, como una cicatriz por dentro. Un gusanito, sí. Exactamente. Pues me tocaba, y yo le trataba de hacer así con mi dedo, y con cremita, así para. Y brincaba. Brincaba, y me dolía. Y ya fui con el doctor, me hicieron un chequeo, y se te hizo un nudo de que, de, de, aquí se te está partiendo tu, tu músculo por dentro. Lo que, me, luego ya iba a las terapias, me ponían el, este, la lámpara roja, me ponían los toquecitos, me ponía todo, todo, todo eso, y el cuello, y el cuello. Dice, ¿sabes qué? Pues, quítate la, la peluca. Y dije, no, pues, ¿cómo me la voy a quitar? Pues, el sello de realidad. El sello. Tienes muchos problemas ahorita, y tienes que quitarte, tienes que dejar descansar. ¿De qué sirve que estés un mes seguido, todos los días? Si te la pones todos los días, dice, aguántate un mes, ¿no? Y, total, que, pues, me convenció. Aparte, pues, me sentía muy bien, y dije, regalito, no es la peluca. No. Yo soy regalito. Eso se lo copié al maestro... ¿Cepillín? ¿A quién? No. No, ¿a quién? Piporro. Piporro. Señor Piporro, tomes una foto conmigo, Monterrey 400. Sí, entonces, sí, pero póngase el sombrero para que sea el piporro. El piporro soy yo, no porque... ¿Cómo dijo? No el que... El piporro soy yo. No el sombrero, sino cualquiera que se pusiera el sombrero fuera el piporro. Ah, qué chico. Entonces, dije, la peluca no es regalito, yo soy regalito. Ándale, sin jale. Oye, me decía el papá. Me decía, y fue justamente cuando yo me salí de los payasónicos. Me decía, oiga, ¿cuánto cobran? Un ejemplo, no. Un ejemplo, cinco mil. Dice, le doy seis mil, pero póngase el casco. Oye, así, no, le doy dos mil pesos más, pero póngase la peluca. Y yo ya había cambiado el maquillaje y todo. Pues eran dos mil pesos más. Sí, me la pongo. Y luego, iba a otra fiesta. No, porque después me fue muy bien con las fiestas. Y luego, quitarme y volverme a acomodar y todo eso. Y ya dije, no, ya había durado un tiempo sin... Cuando estaba con los payasónicos no había problema. Ya estaban las fechas, ya estaba todo. Pero un día dije, ya no me la voy a quitar, ya no me duele. La voy a cortar tantito, le corté tantito así un dedo y ya no me dolía más. Y luego le corté otro porque normalmente era aquí. Aquí empezó. Luego aquí, luego aquí. Y ya, así me quedé con mi peluco otra vez. Y ya, así me quedé con mi peluco otra vez.